Es un momento muy gratificante, la primera vez que estuve aquí en Aldea San Antonio todavía no era gobernador y en ese momento Leo me dijo que la aldea venía desde hacía muchísimos años pidiendo el acceso pavimentado desde la ruta en 13 kilómetros y le dije que si era gobernador lo íbamos a hacer y lo comprometí delante de todos los vecinos, nos pusimos a trabajar, a hacer el proyecto, a conseguir el financiamiento, desarrollamos todo el proceso licitatorio, el 100% de los fondos de esta obra son fondos provinciales y bueno, hoy la estamos terminando, hoy inauguramos este acceso que ha quedado la verdad muy lindo, con todas las normas de seguridad vial que ello implica, con iluminación, muchas de ellas son iluminaciones LED con paneles solares que se retroalimentan y esto también hace a que hoy sea necesaria la otra etapa, la segunda etapa que venimos a anunciar aquí, el 40% de esta obra tiene ampliación y hoy estamos firmando la ampliación de obra que implica que además del acceso que se hizo a Aldea San Antonio, se van a pavimentar 42 calles con cordón cuneta, las que no lo tienen, para darle a la ciudad toda la trama vial que la misma necesita. También venimos de visitar las 6 viviendas que vamos a entregar, estas 6 viviendas que estamos entregando hoy en la Aldea San Antonio forman parte de un plan provincial de viviendas, el plan Primero Tu Casa. Nosotros lanzamos este plan con también 100% de fondos provinciales y queríamos hacer un plan que sea rápido en el tiempo, normalmente demoran 3, 4 años inclusive, nosotros en 8 meses empezamos y terminamos estas viviendas y lo importante es que estas viviendas, como se hacen en todo el resto de la provincia con Primero Tu Casa, son viviendas que se realizan en licitaciones en las ciudades. Aquí la empresa que trabajó es de Aldea San Antonio, el trabajo que se genera es de Aldea San Antonio y esto hace que hoy podamos estar entregando estas viviendas que tienen paneles solares, la totalidad de ellas, con lo cual hay un abaratamiento en cuanto al costo y automáticamente estamos iniciando la construcción desde 10 viviendas más.